Tiene una tremenda cola Ella es todo el prototipo de la mujer del 2000 Por solo robarle un pico me bastaba ser feliz Y me dicen que es igualita la madre Como ella sé que no encuentro otra igual Fue la gente sencilla, noble y amable Yo con ella me quedo, no escojo más Ya le dije, ya le dije, póngale la firma Póngale la firma Ya le dije, ya le dije, póngale la firma Porque ella está de papayita conmigo y yo De papayita con ella Es lo mejor que yo he visto Ella es la mujer más bella Y de papayita, de papayita De papayita conmigo y yo De papayita con ella En Santa Marta, Ángel Villalba Y Díquez Ruiz Y en la capital, a nuestra maleta Y mañana me quedo, no escojo más Oigan, Servio Salgado Y el capo Correa Roberto Taris El mayorista de oro Y en la bella firma Ella tiene algo extraño Si la veo me alegra el día Siempre me sudan las manos Ay, 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 mamita mía Tiene un pecho que entusiasma Como el de Sofía Vergara Tiene un pompis y un perfil Como Natalia París Y me dicen que es igualita a la madre Como ella sé que no encuentro otra igual Giovanni y Ernesto Rosso De papayita Buena gente, sencilla, noble y amable Yo con ella me quedo, no escojo más Ya le dije, ya le dije Póngale la firma Póngale la firma Ya le dije, ya le dije Póngale la firma Porque ella está de papayita conmigo Y yo de papayita con ella Es lo mejor que yo he visto ahí Ella es la mujer más bella Y de papayita De papayita Y de papayita De papayita De papayita conmigo y yo De papayita con ella Y de papayita De papayita De papayita De papayita De papayita conmigo y yo De papayita conmigo y yo